Tres altas figuras del Departamento de Seguridad Nacional testificaron ante un subcomité del Congreso por qué el gobierno necesita cerca de 35 mil millones de dólares en el año fiscal 2020 para enfrentar lo que denominan las crisis humanitaria y de seguridad de la frontera. La jefa del Cuerpo Legislativo, la congresista demócrata de Nueva York, Kathleen Rice, cuestionó el contenido de la solicitud. Pareciera que su presupuesto busca elevar algunas políticas que han sido repetidamente cuestionadas y rechazadas por el Congreso en los últimos dos años, dijo la congresista neoyorquina. El grupo de representantes del gobierno que respondió a dos horas de preguntas estaba integrado por la directora temporal del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, Tracy Renaud, Matthew Alvarez, el director temporal de ICE y Robert Pérez, el comisionado temporal de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. ¿Están cada uno de ustedes de acuerdo en que la actual situación de la frontera se define como crisis? Preguntó el congresista republicano de Mississippi, Michael Guest, a lo cual Robert Pérez respondió, es algo que nunca había visto en mis 26 años de servicio. Entre tanto, agentes de la patrulla fronteriza aseguran que la masiva detención de familias inmigrantes que buscan beneficios de asilo está saturando todo el sistema. No están diseñados para detener a personas por largo tiempo, pero este proceso se está embotellando. ¿Por qué? Porque es demasiado el número de personas que se están deteniendo. Recientemente en la frontera, el director temporal de ICE pidió una urgente reforma a las leyes del país. El congreso debe actuar pronto para aprobar leyes que permitan al Departamento de Seguridad Nacional resguardar la frontera efectivamente, apuntó Matthew Alvarez. Y la lucha por la aprobación de los recursos para las agencias de seguridad fronteriza continúa y en esta ocasión podrían estar acompañadas de reformas a las leyes que regulan las solicitudes de asilo y también leyes migratorias. En McAllen, Texas, Pedro Rojas, Univisión.